Esto va para los sinicos, que le gusta engañar a mi pueblo, basta ya Hay mucha corrupción, señores no lo digo yo Yo leyendo los diarios, que salen al día en mi país Hay mucha corrupción, señores no lo digo yo Yo leyendo los diarios, que salen al día en mi país Dicen que andan tras las pistas, que los peces gordos pero nunca salen ¿Dónde están? Pregunta mi pueblo, que no hay justicia por la inmunidad ¿Dónde están? Pregunta mi pueblo, que no hay justicia por la inmunidad La democracia no es transparente, no hay espejo para el funcionario Que su vampiro te chupa la sangre Y no te a la mañana, espionario Que su vampiro te chupa la sangre Y no te a la mañana, espionario Anda a la cárcel, solo hay polleros Marihuaneros y también carteros Los funcionarios maltratan a mi pueblo Y la justicia brilla por su ausencia Los funcionarios maltratan a mi pueblo Y la justicia brilla por su ausencia La democracia no es transparente Solo hay espejo para el funcionario Y su vampiro te chupa la sangre Y no te a la mañana, espionario Y su vampiro te chupa la sangre Y no te a la mañana, espionario Anda a la cárcel, solo hay polleros Marihuaneros y también carteros Los funcionarios maltratan a mi pueblo Y la justicia brilla por su ausencia Los funcionarios maltratan a mi pueblo Y la justicia brilla por su ausencia Prestando dinero a nombre del pueblo Con carros de lujo, costillas del pueblo Vampiro está suelto, pobrecito pueblo Cada cuatro años engañan a mi pueblo Faltando dinero, a nombre del pueblo Con carros de lujo, costillas del pueblo Vampiro tan suelto, pobrecito pueblo Cada cuatro años, vengan a mi pueblo Oigan políticos, toquen la conciencia Basta de mentir al pueblo, basta de robar Cumplan con las promesas de sus campañas Que los impuestos y la canasta básica están por las nubes Se lo digo yo Faltando dinero, a nombre del pueblo Con carros de lujo, costillas del pueblo Vampiro tan suelto, pobrecito pueblo Cada cuatro años, vengan a mi pueblo Faltando dinero, a nombre del pueblo Con carros de lujo, costillas del pueblo Vampiro tan suelto, pobrecito pueblo Cada cuatro años, vengan a mi pueblo Dime Dime